Hola, hoy os traigo una receta salada, para variar un poquito, ya que si no se nos va a quedar cara de chocolate al final. Nada, se trata de una receta muy sencilla y una forma muy original de comer pescado, en este caso de comer merluza, ya que, como sabéis, la merluza así tal cual, pues es un poquito sosita, la verdad. Así que hoy os voy a enseñar una forma diferente de prepararla, que en este caso será en forma de hamburguesa. Comenzamos a preparar la hamburguesa. Añade la mitad de la merluza, que en total serán 150 gramos. Un diente de ajo picado. Un poco de sal. Perejil. Y la otra mitad de la merluza. Ahora, tritura para que se integre todo bien. Una vez lo tengas, comienza a dar forma a las hamburguesas. Para que te sea más fácil, te puedes ayudar de un aro de emplatar. De esta forma, añade la mitad en un aro, forma la hamburguesa y continúa con la otra. Una vez las tengas, cocínalas a la plancha o con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Mientras preparas las hamburguesas, comenzamos con la vinagreta. Añade dos cucharadas de postre de salsa de soja. Una cucharada de postre de vinagre de arroz. Tres cucharadas de postre de zumo de naranja. Y por último, una cucharada de postre de mostaza en semillas. Mezcla bien y reserva. Comenzamos con el montaje. Añade medio aguacate. Una hamburguesa. Una rodaja de tomate. Rúcula. Reparte un poco de vinagreta. Ahora añade la otra hamburguesa. Riega con un poquito más de vinagreta. Añade la otra parte del aguacate. Y un poquito más de vinagreta. Y por último, reparte unas pocas semillas de chía. Y ya tienes lista tu hamburguesa de merluza. Y ya estoy aquí otra vez. Es muy fácil, ¿verdad? Pues nada, ya tenéis aquí una opción perfecta para comer pescado. Y sobre todo para los niños. Ya que les cuesta un poquito más animarse con el tema del pescado. Y esta opción seguro que les parece más divertida. Así que nada, nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.